Hey que tal talimaniacos en esta ocasión vengo a hablarles del mejor o los mejores carros para el apocalipsis o colapso de la civilización ya que hay muchos factores a revisar pero en este seremos breves y como muchos ya lo podrán adivinar les hablaré de carros viejos. Muchos desearán un coche nuevo porque según eso no fallará como uno viejito y pues podrán estar en lo cierto pero será más fácil reparar uno viejo a uno nuevo ya que si tienes conocimientos básicos de mecánica te será más fácil reparar uno viejito por la simplicidad de su funcionamiento en cambio uno nuevo solo te le quedarás mirando ya que cuenta con muchos sensores y piezas móviles que suelen fallar constantemente por el tema que ya les comenté que las empresas ahora hacen los carros con obsoletos. Esto quiere decir que están programados a fallar ellos o sus componentes y necesitarás de mayores conocimientos de mecánica y autoeléctrico y del uso de herramientas especiales como escáneres y más herramienta en cambio con los viejitos esto no será necesario ya que con unas pinzas y un juego de llaves puedes hacer casi de todo en el carro. Y a continuación te daremos unos ejemplos como la Toyota Hilux 1983 esta camioneta carece de computadora y es de carburador pero un motor demasiado confiable que es el 22R económico en su consumo a comparación de los próximos modelos de los que para huir hacia el campo y poder andar por caminos accidentados. Pero si quieres algo con mejor suspensión para ese tipo de caminos una Ford como de los 70s y 80s ya que estas cuentan con una suspensión muy resistente para el trabajo rudo y motores y transmisiones muy confiables. O si lo que no te preocupa es el consumo de gasolina sería una Dodge Ram de los mismos años 80s son de us rudo y con mayor motor que las Ford o también podría ser alguna Chevrolet de los años 70s y 80s con motor 292 o el 350 que ambos son muy confiables. Pero quien de verdad se llevaría la corona como carro de supervivencia sería el famosísimo Voxito si este pequeño sedán aunque te sorprenda tiene buena suspensión para ser un Volkswagen su suspensión es muy confiable y duradera esta si la puedes castigar no como la mayoría de los modelos de la Volkswagen además que este carrito tiene bajo consumo de combustible y será algo que deberás cuidar en estas circunstancias. Pero volviendo a la suspensión este carrito fue hecho para que pudiera transitar en caminos accidentados y su corta distancia entre ejes y la altura más su rodado de 15 pulgadas lo hacen buen alimento también para caminos accidentados y de fácil reparaciones por ser demasiado sencillo en su funcionamiento. Además que con el te despreocuparás del tema del líquido refrigerante ya que carece de algún radiador y no requiere de agua o anticongelante solo debes de cuidar que tenga aceite porque tiene una pequeña torre de aceite que si se llega a calentar el bochito cosa que es casi imposible. Este comenzará a gotear aceite por la torre porque lleva unas ligas que hacen la función de chelo y evita que este carro se refrigera por medio de aire y por medio de esa torre de aceite que ya mencionamos solo debes cuidar que tenga aceite y que su única banda se encuentre en buen estado. Lo más recomendable es cualquier modelo hasta antes de los 1993 porque estos ya cuentan con una computadora para controlar la inyección directa. Si tu eres un poseedor de uno de estos carritos guárdalo y cuídalo puede ser tu fuente de escape solo digo que si lo que necesitas es transportar carga lo mejor sería una de las camionetas ya mencionadas pero para transporte propio la mejor opción será este grenade de grandes el bochito. Sin más me despido que tengan un excelente día y si te gustó el video dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita no te costará nada y a mi me ayudarás mucho y no olvides de visitar nuestro otro canal que es de contenido variado muchas gracias.